En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de habernos invitado a este maravilloso encuentro y también quiero manifestar mi sincero agradecimiento también de nuestro presidente de la Universidad de Amalek Sadi que por problemas de agenda apretada no ha podido estar con nosotros aquí. Hablar de la cooperación universitaria entre la Universidad de Amalek Sadi y la Junta de Andalucía o las universidades existentes en la zona es muy amplio porque ya llevamos una cooperación de muchos años, casi dos décadas o tres décadas que estamos desarrollando en la investigación y en el aspecto pedagógico. Entonces, yo quería, antes de todo, presentar mi universidad, que es la única universidad que existe en el norte de Marruecos y que es una institución pública comprometida con el bienestar, la educación, la investigación y la innovación. Se trata, pasaré al contexto regional, se trata de una universidad que está, como he dicho, localizada en el norte de Marruecos y está repartida en seis ciudades, desde el este al-Jusayma, pasando por Tetuán, pasando por Tanger, pasando por Lalache y el Tsar el-Kabir. Entonces, pasaré de la región, como se ha comentado esta mañana, tenemos una región donde se ubica casi el 10% de la población marroquí y, además, con una tasa de urbanización de 62% y una tasa de actividad alrededor de 46%. Y, desde el punto de vista económico, la región de Tetuán-Tanger al-Jusayma es la segunda región de Marruecos, desde el punto de vista económico, después de Casablanca-Zetat. No entraré en detalles para ganar tiempo y, como la señora moderadora me va, se trata, no, ahí tenemos el puerto Med, que es el primer puerto, ah, perdona, no he pasado por esto, me olvidé. Desde el punto de vista, contexto universitario, es una universidad, como he dicho, pública, fundada en 1989 y cubre toda la región de Tetuán-Tanger, Tetuán al-Jusayma. Está ubicada en seis ciudades con una aproximadamente de 125.875 estudiantes, de los cuales 1.549 son estudiantes internacionales con casi 22 nacionalidades. El cuerpo decente es de alrededor de 1.335 decentes y el valor de los estudiantes, hemos empezado en el año 1982, cuando estuvimos, cuando el primer establecimiento universitario, que es la Facultad de Ciencias, estaba liado a una otra universidad de Rabat, estuvimos a 300 estudiantes y hemos llegado al 125.857 en 2022. La universidad, nuestra universidad, se ha entrado en el ranking mundial, somos, por ejemplo, el Time Hiker Education, somos la escala cuarta a la escala nacional, segundos en la educación de visibilidad internacional, mejores en el mejor universidad marroquí en el objeto de desarrollo sostenible 6 en 6, agua potable y saneamiento, estamos en los segundos. Desde el punto de vista escuelas e universidades, tenemos escuelas de ingeniería, facultades de ciencias, facultades de ciencias de técnicas, tenemos un establecimiento, el único establecimiento de traducción que está en Tanger. Aquí tenéis las diferentes escuelas de ingeniería, existente uno en Tanger, Tetuán y Al-Jusayma, la escuela de traducción y la facultad de ciencias de farmacia. Desde el punto de vista programas académicos, las ramas ciencias y técnicas constituyen casi el 50% del programa de académicos, mientras las ciencias medicinales y farmacéuticas constituyen solamente el 1 por casi el 2%. De los programas del personal administrativo docente, tenemos 1.346 profesores y 588 administrativos técnicos. La investigación en la Universidad de Abdelmalik Sadi se refleja por los programas de doctorado que tenemos, que son alrededor de 30 programas, 110 equipos investigadores, además de revistas y proyectos de investigación. Además, tenemos plataformas de investigación científicas e innovación, que son alrededor, por ejemplo, cuatro centros de investigación, centros tecnológicos, etcétera, etcétera. La cooperación, desde el punto de vista cooperación, tenemos cooperación a nivel nacional, como la que existe entre el Centro Nacional de Investigación Científica, la que existe, por ejemplo, con el Consejo de la Región Tetuán-Tánger-Al-Jusayma, la Unión Europea, las organizaciones educativas y culturales, la Agencia Universitaria de Francofonía y las universidades internacionales. Nuestra principal ambición consiste en ampliar la red de nuestros socios para cumplir los objetivos de nuestros estudiantes y profesores y garantizar un lugar cómodo a la Universidad de Abdelmalik Sadi y estar entre las 50 mejores universidades africanas. Los programas académicos de investigación científica se abordan en las ramas siguientes, agricultura, biotecnología, plantas medicinales, medio ambiente, desarrollo sostenible, salud, bienestar, estudios marítimos, etcétera. Desde el punto de vista de la cooperación, la cooperación entre las instituciones españolas y particularmente las universidades andaluces revela una importancia particular por nuestra universidad debido a muchas razones. Una de ellas es la historia común de nuestras dos poblaciones, la proximidad y la posición geográfica. La cooperación, la cooperación entre las instituciones españolas y particularmente las andaluzas, esto está repetido, mierda. De las cooperaciones se puede enumerar muchísimas. Por ejemplo, la que existe entre nuestra universidad, la Universidad de Cádiz. Y eso, como he dicho, lleva casi tres décadas. Como las acogidas de estudiantes de la Universidad de Cádiz a la Universidad de Tetuán, las becas ofertadas por la Universidad de Cádiz, proyectos, iniciativas, por ejemplo, la iniciativa comunitaria Interreg 3 España-Marruecos, la ola universitaria del Estrecho, los cursos de otoño. También tenemos cooperación con la Diputación de Cádiz, como la acogida, por ejemplo, de estudiantes de la OCA, como la Fundación Provincial de la Cultura, Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico. La más importante que teníamos es que vamos a reiniciar y a remover también la que existe con la Universidad Internacional de Andalucía. Se detectan principalmente los estudios de post-universitarios, la formación específica de máster, cursos de verano, cursos de expertos, publicaciones, conferencias internacionales hispano-marroquíes. Además, la cooperación de movilidad de la Universidad de Granada, por ejemplo, a nuestras universidades, también tenemos la cooperación entre la Universidad de Cádiz, de Sevilla, de la Universidad de Cataluña, de Alicante, de Salamanca, del Grupo Ayesa, etcétera. Y muchísimas gracias.